Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Estamos con Javi Castro de Microsoft. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poquito los dos terminales estrella que ha presentado en este Mobile World Congress 2015. Bueno, hay dos terminales, uno que es XL y uno un poquito más bajo, de 5 pulgadas. Explícanos un poquito, Javi, qué ha presentado Microsoft este año. Sí, lo que hemos hecho ha sido una renovación de nuestra gama media de productos, trayendo los mejores servicios y aplicaciones de Microsoft en un hardware súper competitivo a un precio más asequible y continuando la renovación que estábamos haciendo en nuestros productos de gama de entrada. Los anteriores 535, 532 y 435, pero un slot de precio por encima y con características más avanzadas de hardware. Este que vemos es el 535. 640. 540, perdón. 540, la verdad que es bastante robusto, se ve bastante premium a la mano y, como siempre, los colores de Microsoft que son muy llamativos, son muy personalizables, con las carcasas son extraíbles. Son todas las carcasas intercambiables, con lo cual podemos siempre cogernos el color o la carcasa que nos guste más. ¿En qué colores está este terminal? El 640 lo tenemos disponible en naranja, azul y blanco con acabado en brillo y en negro con acabado en mate. Sí, vale. Tenemos luego un acabado en mate que es como un poquito más sobrio y la verdad es que los botones van directamente a la mano, está muy bien introducido. La cámara trasera es de… La cámara trasera principal es de 8 megapíxeles como autofocus y flash LED y la cámara delantera en este caso es de 1 megapíxel gran angular. Gran angular para hacerse los selfies o para hacerse pequeños UV-LOS, por ejemplo, todos los UV-LOS que estoy grabando yo en este Model World Congress, estoy grabando con un terminal de Microsoft y la gracia que tiene una… ya habéis visto la calidad, que es una calidad bastante buena. Una pregunta, ¿estos se van a actualizar a Windows 10? Sí, es una de las cosas que hemos anunciado también, es que estos dos dispositivos, tan pronto esté disponible la versión de Windows 10, serán actualizables a Windows 10 durante este año 2015. O sea que, como siempre, Microsoft nos deja tirado al usual y le va a establecer la nueva actualización de Windows 10, que va a ser multiprataforma. Sí, es lo que estuvimos anunciando ayer, que bueno, será una reinvención del sistema operativo y de la nueva versión, pues podremos trabajar de una manera totalmente integrada en las diferentes pantallas. Y este es el terminal XL, que tiene un tacto un poquito más mate, con el relieve de Microsoft que resalta un poquito, a serigrafía de Microsoft, y una cosa que tiene es que la cámara tiene la LEMP6. Eso es, contamos lo mejor de lo mejor en cuanto a la óptica, la mejor óptica del mercado que consideramos nosotros, que es la óptica 6, y en este caso en un formato de mayor resolución el sensor, de 13 megapíxeles, también con flash LED. Y en el caso de la cámara frontal, también la hemos mejorado, hasta los 5 megapíxeles HD, gran angular, para todo ese mundo selfies y videollamadas o los video-logs que comentabas, pues el tener el mejor resultado posible. Este terminal también se va a actualizar a Windows 10. Sí, los dos, tanto el 640XL como el 640XL. Vale. ¿Cuánto saldrían a la venta? Pues el 640XL lo tendremos disponible, habrá que ver luego los mercados, pero a nivel global, directamente ya hasta el mes de marzo, con lo cual en las próximas semanas, en dos rangos de precio. Una versión 3G, tanto single-sync como dual-sync, que estará del entorno de los 189€ antes de impuestos y subsidios, y una versión 4G, también single-sync y dual-sync, por el entorno también antes de impuestos siempre y subsidios, de 219€. ¿Cuál es la novedad también? Y es que, en ambos casos, es la primera vez que lanzamos un terminal con Windows 108.1, con la última actualización del sistema operativo, 4G, dual-sync, con lo cual es muy importante para aquellos mercados en los que el 4G es más importante de cara a vista al usuario final. Sí, y lo de dual-sync está bastante bien por si tienes tu teléfono personal de uso de diario, el teléfono de trabajo, que cuando llegues a casa, desconeces el teléfono de trabajo y así solo estás especificado al personal, a la familia. Eso es. Luego hay varios productos, como por ejemplo, veo que hay unos cobres en las fundas, veo que hay unos altavoces, un pequeño teclado, háblanos un poquito de este teclado que ha sacado Microsoft. Bueno, es el último teclado que hemos sacado, la verdad que es muy compacto, muy fácil de llevar, como habéis visto, con un imán para poderlo plegar. Es un teclado que es compatible con Windows, con Android y con iPad, y bueno, estará disponible en los próximos meses, no tenemos todavía la confirmación exacta en la fecha de cuando la tenemos en España, en el entorno de los 99 dólares en este caso. También habrá que ver antes impuestos y subvenciones cómo se podría quedar al final. Es que el tacto está muy bien, con la serigrafía de Microsoft que se puede, está en relieve, y la verdad que es muy compacto, la verdad que está muy bien para aquellas personas que quieren escribir un correo y se traban un poquito en el teclado, o quieren escribir, por ejemplo, un artículo, ahora estamos aquí en el Google Congress, te pones el teclado y escribías un artículo perfectamente, lo plegas y a la mochila perfectamente. También me estabas comentando que había una actualización para Office 365. Bueno, más que una actualización, lo que hemos hecho al final ha sido anunciar que por la compra de cualquiera de estos dos dispositivos, tanto el 640 como el 640XL, le daremos al usuario final una suscripción gratuita durante un año de Office 365 personal. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por supuesto, que tendrá acceso a las últimas versiones de Office, tanto de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, si salen versiones nuevas las tendrá la actualización de manera gratuita, pero no únicamente en su Lumia, en el Lumia que se compre, sino esa suscripción es válida para un PC, independientemente de que sea un PC con Windows o un Mac, y además para una tableta. También independientemente de que sea una tableta Windows, Android o iPad. Con lo cual lo que estamos haciendo es darle al usuario la mejor experiencia de todos los servicios Microsoft en cualquiera de los dispositivos que el usuario tenga, simplemente por comprar cualquiera de estos dos. Además también aumentamos el espacio de almacenamiento con esa suscripción, de los 30 GB gratuitos que tenemos de almacenamiento en la nube por tener un terminal Lumia, lo que hacemos con esa suscripción es darle al usuario final hasta un TB de almacenamiento, pero con lo cual espacio más que suficiente para almacenar todas sus fotos, vídeos, películas, documentos, absolutamente lo que quieras. Para que nos quede claro a todos, por ejemplo, yo este terminal, que así más compacto se lo puedo comprar a mi madre, son los iconos más cuadrados para que ella entienda mejor el terminal, y la suscripción la podría utilizar yo por ejemplo en mi Mac. Sí, tal cual, porque al final tú simplemente tienes el acceso con la suscripción, la validarías, tendrías tu usuario, tu código y podrías validarla para tu PC, independientemente que sea un Mac o Windows, y además para una tableta también. Vamos a ver un poquito de la pantalla. ¿Esta tiene una pantalla de 5 pulgadas? Es una pantalla de 5 pulgadas, resolución HD, es un panel IPS y además viene con toda la tecnología que montamos siempre en Microsoft para tener la máxima visibilidad tanto en interiores como en exteriores a plena luz del sol, con lo cual ves que es una pantalla súper nítida, y muy cómoda tanto para leer o visualizar en interior como en exterior, con luz y sin luz. Y en este caso igual también, y además se me ha olvidado también, tenemos por supuesto protegidos con Gorilla Glass 3, la última versión de Gorilla Glass, y con la pantalla en Espera Glass tan famosa que tenemos en nuestros terminales de Microsoft Lumia. ¿Cómo puede ser? Pues tenemos la hora, notificaciones, como sabéis con la última versión de Lumia Denim, hemos incluido también información de otras aplicaciones, ya sea información del tiempo, todas las aplicaciones de Microsoft, o la aplicación de Salud y Bienestar, pues para llevar la cuenta de los pasos o los kilómetros que hemos recorrido, y además así brindar al resto de desarrolladores el que puedan desarrollar una aplicación y tener la información en la pantalla de Espera Glass, que como todos sabéis consume menos batería, y además es muy cómoda de tener en cualquier momento. Y las pantallas terminales de 5,7 ¿no? De este son 5,7 pulgadas y al final es la misma tecnología, es un panel IPS también LCD, y lo que tenemos en este caso también es una resolución HD, con lo cual al final una resolución más que perfecta para este tamaño de pantalla, no se ven los píxeles, con lo cual al final es una resolución perfecta para un tamaño compacto, para aquellos usuarios que quieran una pantalla más grande. ¿La batería de este terminal cuánto miliamperios tiene? Pues hemos aumentado la capacidad en esta gama de precio y tamaño de producto, y en el caso del 640 XL del mayor tamaño son 3.000 miliamperios, con lo cual más que suficiente para aguantar un día a día intensivo de uso con correo, llamadas, navegación, jugando incluso a cualquier aplicación. Y en el caso del 640 normal estamos hablando de 2.500 miliamperios, en ambos casos también la batería es extraíble, por lo cual hay personas que por un casual se vayan a la sierra, a la montaña, o tengan nuestros accesorios de batería de carrera inalámbrica, no carrera inalámbrica, perdón, baterías de emergencia, pues pueden llevarse otra batería y sin problema ponerla a cargarla y a seguir funcionando con él. Bueno, nada chavales, como habéis visto, los terminales están muy muy bien, y como sabemos que Windows Phone utiliza muy poquitos recursos, entonces la batería nos va a durar bastante. Próximamente tenemos en el canal el análisis del Microsoft Lumia 535, ya está para saber si os ha gustado el vídeo denle un me gusta, se puede suscribir al canal, sigamos en Facebook, sigamos en Twitter, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Adiós.